Estamos en el enlace telefónico con el vocero de Somos Perú, el congresista Renan Espinosa. Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú, congresista. ¿Cómo estás, Karina? Muy buen día, Nicolás. Buen día. Buenos días, Renan. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Como decía la publicidad, ¿qué ocurrió ayer? Bueno, ustedes lo han graficado bastante bien y es evidente que las imágenes y los áudios podrían explicar clarísimamente que hay llegado un desenmascaramiento de quienes realmente... Te lo vamos a agradecer. ...el más mínimo interés de dejar en nuestro país una estructura clara de quienes no pueden participar en la actividad política y quienes no deben participar en la actividad política, aquellos que tienen problemas con la justicia. Y desde Somos Perú, porque hemos sido nosotros quienes hemos presentado en esta legislatura este proyecto de reforma constitucional, que viene como recomendación de la Comisión de Alto Nivel, viene de proyectos del Congreso disuelto, incluso hubo una votación al respecto. Esto viene ya de un tiempo atrás porque es necesario limpiar la política, limpiar la cara de la política y proponer reglas claras para que los ciudadanos sepan que quienes van a postular ya están obligados a no tener ningún tipo de sentencia. No solamente vamos a... Yo creo que eso ha estado claro, eso se ha discutido a lo largo de la campaña, pero lo que quisiéramos, Renan, que nos ayudes a entender es qué ocurrió. O sea, qué es lo que ha hecho posible que el día de ayer, y tendríamos que transferirle esa pregunta directamente a Daniel Urresti, qué ha pasado, qué ha terminado votando por sus archienemigos los fujimoristas, han votado juntos, o hubieran votado juntos, tuvieron la misma postura, digamos, ¿no? Sí, es que cuando hay intereses por defender cosas subalternas, es probable que hay gente que de boca para afuera son enemigos, pero en el alma y en el corazón para protegerse son súper amigos, ¿no? Eso es algo realmente penoso, porque en general, es cierto, en general a todos nos perjudica. Sabemos que la población sabrá separar la paja del trigo, pero en general es un perjuicio a la política, al sistema político, y siempre para nosotros la preocupación es cómo nos miran los jóvenes. Aquellos jóvenes que les decimos participan en la política, pero ven este tipo de espectáculos, que es evidente que pretenden que gente sentenciada, gente que ha cometido ilícitos, puedan postular libremente. Pero, Renón, ahí tocan carne, ¿no? Porque precisamente él tiene un juicio que todavía no acaba, que está acusado por asesinar a un periodista, y en el otro lado tienen aspiraciones presidenciales Keiko Fujimori. ¿Por qué cambiar de posición de esta manera tan burda? Si todo el mundo hemos visto, al menos a los participantes, a los congresistas de Podemos, de que decían una cosa, en el Twitter el señor Urresti sale festejando, y después simplemente cambian así, se quitan una cara y se ponen la otra, ¿no les importa nada cómo quedan ante el país? Bueno, es algo que ustedes lo están graficando con mucha claridad, y es algo que toda la población no podrá ver, ¿no? Las normas que proponemos no las hacemos con nombre propio, ¿no? Yo lamento que alguien se sienta aludido y que pretenda decirnos que las leyes son con nombre propio. Por eso hacía un recuento rápido que esto no viene de una propuesta de ayer, y no viene con el propósito de perjudicar a nadie. El único propósito es que la política sea vista de otra manera, justamente con reglas claras, para que no postulen más gente con sentencia en primera instancia. Que resuelvas un problema ante la justicia, y si son inocentes realmente, con calma, esperen. Y en una última instancia seguramente demostrarán su inocencia, y una vez que ya no tengan ningún problema, puedan postular con tranquilidad. Y ojo, que estamos hablando gente con sentencia, no estamos diciendo no postule gente que está siendo investigada. Que está siendo investigada, sí. Para quien es investigado opera en la presunción de inocencia, pero para quien es sentenciado, en primera instancia, ya no hay una presunción de inocencia, hay una sentencia. Pero, congresista, ¿qué es lo que ha sucedido? Ustedes tenían los 101 votos, es decir, todos aplaudieron por mayoría, dijeron, bueno, somos los máximos, ya hemos cambiado la constitución, es lo que la gente quiere. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no se logró los 101 votos? Solamente lo ha definido Podemos y el fujimorismo, o también se habla de que muchos congresistas han estado de licencia. Y ya hemos visto nosotros en otros congresos, que las licencias eran utilizadas, pues, para poner la balanza hacia donde ellos más querían. Mira, a ver, el fujimorismo desde un primer momento dijo que no. Desde la Comisión de Constitución, yo soy miembro también de la Comisión, el fujimorismo dijo que no. Que ellos creían que con esto se iba a acortar la participación de algunos, la presunción de inocencia, la doble instancia o la triple instancia, en fin, mil argumentos que para nosotros no son válidos, pero ellos dijeron siempre sí. Entonces, con el fujimorismo no hay problema, sabemos que ellos van a votar en contra de impedir que una persona sentenciada postule. Ellos quieren que postulen la gente con sentencia. Por lo menos ahí son coherentes desde un inicio. Los que votaron a favor para que esta ley se apruebe, para impedir que los corruptos postulen, votaron a favor UPP y Podemos, que ahora, anoche hemos escuchado, han cambiado su postura. Entonces, si restamos esos 13 votos de UPP y 11 votos de Podemos, llegamos a la cifra de más o menos 90, 91 congresistas que quedan, el resto que sí está a favor. Pero de ahí descontamos lo que lamentablemente tienen algunas bancadas congresistas enfermos. Entonces, con esto... Claro, pero cuando... O sea, yo podría entender, el congresista Espinosa, lo de las licencias. Pero los plenos son virtuales, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué impedimento puede tener un congresista que está resfriado, mal el estómago, o con cualquier otra condición de salud que le impida participar en una sesión virtual? O sea, la licencia de la pie, porque no puedes ir físicamente al Congreso, pero a una sesión virtual, en una sesión virtual sí puedes estar. Sí, bueno, yo entiendo que hay varios congresistas que están en una situación un poco más grave, internados producto del COVID, eso lo responderá cada bancada, y eso, obviamente, éticamente los obliga a no estar conectados ni siquiera por... vía... vía team... Ya, pero ¿cuántos congresistas están en esa condición? Sí, son como cinco, más o menos. Cinco que están con licencia por enfermedad. O sea, pero por lo que usted nos dice, Renan, vamos fritos, como se dice. Es decir, no se van a lograr los 87 votos. Esperemos que algunos retornen, porque ya tienen cerca de dos semanas. El caso más conocido es de Enrique Fernández, por ejemplo. Está hospitalizado él. De otros colegas que tal vez no son tan conocidos, pero también están en una situación similar. Esperemos que se recuperen esta semana. Aún hay tiempo por definir esto. Tenemos hasta septiembre, porque al mismo tiempo es una reforma electoral. Tenemos plazo. Así que vamos a hacer el esfuerzo porque eso se pueda concretar. Ayer estaban desesperados porque hicieron su ejercicio arimético, sumaron, restaron y dijeron acá ganamos. Con 85 votos esto va al archivo y seguimos reinando. Y por eso que insistían, en algún momento parece que la suma ya le cuadró y dijeron uy, no llegan a los 87, al voto, al voto, al voto. De verdad que yo sé que esto está grabado, lo que ha pasado ayer y pasará a la historia de quienes han impedido como sea o han querido impedir porque no lo han logrado que estas reformas tan importantes y tan profundas no se den. Bueno, porque se trató de confundir incluso, porque el congresista Urresti le echaba la culpa a Acción Popular y a todos los demás partidos porque no querían poner a votación este tema y era totalmente al revés, era puro cálculo político. Claro, es justamente no se puso a votación porque no se tenía los 87 votos. No se llegaba. Eso es una verdad. Eso es una verdad, ¿no? Y por el otro lado lo sabían y por eso exigían que se vaya al voto para que esto se vaya al archivo. Eso tampoco no vamos a tolerar. La verdad que ha sido vergonzoso ver cómo se han agarrado con uñas y dientes para impedir que esto funcione. Y como bien lo han señalado ustedes, hace unas semanas festejaban que era lucha contra la corrupción, bla, bla, bla. Y ahora yo no sé si todos los integrantes de Podemos piensan lo mismo o tal vez es solamente un par de personas que están como locos porque esto no se apruebe. Muy bien, congresista. Justo le vamos a preguntar eso al congresista José Vega. Muchísimas gracias por su participación y muy buenos días.